Ah, ¿saben qué va a jugar? La venga de Pou Ocupamos jugar este, mi gente La otra vez no lo pudimos completar porque durabas mucho Mira, mi Pou Alimentar al Pou Vamos a alimentarlo, loco Agarra el plátano, por favor Ok, no puedo comprar el plátano ¿Qué hicieron estos recompensos tan pende... Oye, Perri, recuerda seguirme en Twitch para interactuar más conmigo Hacerme preguntas y quién sabe qué tal hasta jugar Y así podrás apoyarme más Y recuerda también suscribirte y si llegamos a los 18.000 suscriptores Saco al editor del sotano Sigamos con el vídeo Ok, Pou, no te preocupes, todo de comer, ¿vale? Vamos a dar una manzanita al Pou, güey ¿Todo puedo comprar una manzanita? ¿Entonces cómo lo alimento, güey? Ah, aquí está Vamos a dar una burger Vamos a dar una burger al Pou ¡Tome, mi niño! Ay, cosita hermosa Una chicken leg Una chicken de Kentucky Un pollito para mi Pou Un pollito... Mira, loco ¿Qué puede ir peor que esto, güey? Toma Una ranada de pizza Locos, no le doy fruta a mi Pou Se me va... Le va a dar obesidad, loco Corazón, estamos todos gorditos Véngase, mi Pou Vamos a bañarlo, güey Agarramos esta madre y... Lo lavamos primero, ¿no? Agarramos esta madre y... Y ahora supongo que agarro la pistola Y ahora sí, ¿no? Ándale ahí, lavado, güey Báñate, mi Pou ¿Hay todavía más? Ah, pinche Pou Ándale, güey Ahora sí ya, con esto, ¿no? Listo, güey Ahora necesitamos darle medicina al Pou, gente Ay, está enfermito ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene el ojo? ¿Y Pou? ¿Qué te pasó, amigo? Ah, no lo terminé de bañar, güey A ver Vamos a quitarle eso del ojo, güey Pensé que era una infección, güey Ya, listo Ándale Siente, bebé Ahí vengo, voy por su medicina ¿Dónde va la medicina del Pou, güey? Supongo que la medicina debe estar en el baño, ¿no? A ver, aquí tiene que estar la medicina, güey Ay Vamos a curarlo, gente Vamos a curarlo Le dio un menjengitivitis, güey Gente, yo he visto a Doctor House Y tengan por seguro que le dio un menjengitivitis, ¿ok? Tome, mi Pou Ándale, mi Pou Eh, juega con él usando la pelota Por si supiera dónde está la pelota, güey ¿Dónde dejaste tus pelotas, Pou? ¿Pou? ¿Dónde dejaste la pelota, Pou? Ah, vamos a jugar para el otro lado acá Véngase, mi niño Véngase, mi chiquito Qué hermoso, güey Hay que desee, güey Hay que desee Aquí está la pelota Vamos a jugar ¡Bombi! ¡Sí, Pou! ¡Bombi, Pombi! ¡Bombi, Pou! Ah ¡Eh, la pelota! Por allá, ¿qué está aquí? Gaby Gaze Anatomy Hay demasiados hombres encuerdos en esa serie, pero bueno Ok Pon a Pou en la cama y duerme Notificación Apaga la lámpara Interactúa con él Mientras está en la cama Para ponerlo a dormir Ok Ya vamos a dormir Mi Poucito hermoso Vamos a dormir Mi Poucito Espérate, loco Espérate, amigo Aquí quédate, boludo Y duerme, amigo Apagamos la lámpara Ah, no Él duerme aquí, güey Sí es cierto, ¿eh? Él duerme aquí Y ya está a dormir Buenas noches, Poucito Buenas noches ¿Qué más podemos pedir en la vida, loco? Unos minutos más tarde ¿Qué? ¿Qué? No me digas Gente ¡Pou tiene una amiga! ¡Pou tiene una amiga! ¡Poulina! La familia ha crecido, gente Ah, un platanito Un platanito para Paulina, güey Buena manzahuita para mi Pou Eso es para Pou Come mi Pou Gente, no me voy a completar la comida, güey ¡Ve la barrita! ¡No sube, amigo! No, pues ya es toda la comida que les puedo dar, güey Literal Ah, ya no quiere ella, güey Ya no quiere Ojo Paulina ya no quiere, güey Pou, es la única comida que te puedo dar, amigo Estamos en problemas, gente ¡Ah, mentira, güey! Acá hay más comida, güey Mentira Acá hay más comida, gente Me mandaron a comprar mandado, güey Pues vámonos Ahí quédense Bispouse Ahí quédense, ¿vale? Voy por mandado ¿Y Paulina? Vamos a dormir ¿Y Paulina? ¿Dónde estás, Paulina? No es gracioso Paulina, aparece, por favor No es gracioso, Paulina Por favor, aparece No, pues no encontramos a Paulina, gente ¿Qué estás viendo ahí, Paulina? ¿Pau? Amigo ¿Pau? ¿Pau? ¿Por qué estás así? ¡Oh! Querido padre Me fui de la casa No me busques No, Paulina No, Paulina ¡Aaah! 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 Madre, es que pedo Jugar ¿Quiero jugar, Paul? Eh, quiero jugar, Paul Estoy divirtiendo mucho, Paul ¡Yupi! Me estoy divirtiendo mucho, Paul ¡Aaah! ¡Pau! Me dio hambre ¿Crees que podemos ir a la cocina a comer algo, Paul? Es que me dio hambre, Paul ¿Crees que puedo ir a la cocina, por favor? ¡Qué amable, Paul! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Qué rico! Me pregunto qué puedo comer ahorita, Paul ¿Sabes qué, Paul? Se me quitó el hambre Quiero irme a mi cuarto a dormir Paul, por favor Paul, por favor Paul, por favor Guiame a mi cuarto, por favor Sal por la puerta principal ¡Aaah! ¡Pau! ¡Pau! ¡Aaah! ¡Pau! ¡Pau, por favor! ¡Recuerda los mismos momentos que teníamos juntos! ¡Pau, por favor! ¡Vamos! ¡Muere, Paul! ¡Muere, maldito! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos por Paulina! ¡Vamos por Paulina, gente! ¡¿Dónde está Paulina?! Tenemos que irnos, gente Gente No quería, gente, pero Yo quería rescatar a Paulina No, Paulina, por favor Vámonos, gente Vámonos Adiós, Pau Te escapaste, dice Sobreviviste a tu amigo celoso Jejejeje Pero, ¿dónde está Paulina, güey? Un minuto de silencio por Paulina Un minuto de silencio Qué buen rolero nos aventamos, ¿no? ¡Qué buen rolero nos aventamos, vaga! No. Se secretary Esperanz